Hola amigos, vamos a hablar de esta casa que le llaman, le dicen que está embrujada, figúrense ustedes, y vamos a buscar esos lugares, si les interesa, vamos a comenzar con esto, miren el título de esta nota es, la historia de la casa de las brujas, enigmático edificio en la colonia Roma, en la ciudad de México, donde habría vivido a Pachita, les he hablado de Pachita, este enemático personaje, que curaba a la gente, y también se involucraba en esta historia, ni más ni menos que Jacobo Greenberg, entre también, o sea el mismo el que les acabo de decir, y Alejandro Jodorowsky, en la actualidad el edificio no solo es reconocido por su arquitectura, porque está, imagínense, muy imponente, está grande, sino también por formar parte del folclore local, con historias que incluyen apariciones y sucesos paranormales, según relatos de habitantes y vecinos del área, actualmente el edificio Rio de Janeiro alberga en su planta baja, el bar Brujas, un espacio que ofrece una experiencia única a sus visitantes, al fusionar el misticismo que rodea al inmueble, con una propuesta gastronómica, bueno, otro elemento que añade aún más misterio a su ya de por sí cautivadora historia es la leyenda de Pachita, una chamana o curandera o bruja, como lo quieran ver, o no médium, porque se supone que se posesionaba de ella un espíritu llamado Cuauhtémoc, era el mismo Cuauhtémoc, el emperador de México, pues, de antaño, o sea, México prehispánico, vivió en las dependencias de servicio del edificio y cuyas prácticas esotéricas y rituales supuestamente dejaron una huella indelible en el lugar, dice, como pueden ver, ahí está el bar, por ahí a la izquierda, Pachita la chamana de la casa de las brujas, Bárbara Guerrero, que es su verdadero nombre, y así le llamaban Pachita, formaba parte integral de la leyenda que rodea al edificio, Río de Janeiro, sumergiendo a la inmueble en una atmósfera de misterio y espiritualidad, una personalidad enigmática del siglo XX en México, a la chamana se le atribuyen habilidades de curación y la realización de rituales chamánicos que desafiaban explicaciones convencionales, Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, supuestamente habitaba en los cuartos de servicio del conocido como edificio Río de Janeiro o la casa de las brujas, lo que añade una obra sobrenatural al lugar. Según las historias que circulan entre conocedores de la tradición oral, registros de eventos esotéricos en México, Pachita realizaba intervenciones espirituales, es decir, curaba a la gente utilizando únicamente un cuchillo y sin anestesia, en un estado de trance en el cual afirmaba ser el conducto de entidades espirituales con poderes curativos, ya les dije cuál entidad, es muy interesante porque pues era un emperador del México prehispánico. La fama de Pachita trascendió más allá de los límites de la colonia Roma, atrayendo a un espectro diverso de visitantes que incluía desde ciudadanos comunes hasta figuras de la política y la élite empresarial del país, todos en busca de soluciones a sus dolencias y males que la medicina tradicional no había logrado resolver. Los rituales y ceremonias que Pachita llevaba a cabo eran descritos como eventos poderosos, en los cuales según se dice invocaba fuerzas sobrenaturales para guiar su mano durante los procedimientos de sanación. Más allá de las habilidades que se le atribuían, la figura de Pachita está sumida en controversias y escepticismo, mientras que hay quienes afirman haber sido testigos de sus milagrosos actos de curación. Otros consideran que su figura era más bien producto de charlatanerías y engaños. Lo cierto es que independientemente de la veracidad de estas afirmaciones, la leyenda de Pachita ha tejido una capa adicional de misticismo en torno al edificio del Rio de Janeiro. Bueno, quien estuvo ahí fue quien era capaz de dilucidar si era lo que era. Así que si no estás allí, pues no puedes decir que es un engaño. Más sin embargo, pues yo sé que puedes dudar, pero bueno, tampoco está bien que digas que lo que no es, ¿verdad? Hay que ir y hay que darle el beneficio a la duda, digamos, ¿no? Y bien, pues vecinos y habitantes del edificio, así como visitantes, aseguran que a pesar de que ya dejó de existir en el 79, la presencia de Pachita aún se siente en los pasillos y cuartos del edificio, sugiriendo que las energías invocadas durante sus rituales han dejado una huella permanente en el lugar. Estas historias a lo largo de los años han contribuido a la fama del edificio como un sitio de encuentro entre lo terrenal y lo sobrenatural. El edificio del Rio de Janeiro, con su fascinante historia arquitectónica y su conexión con la animática Pachita, continúa siendo un atractivo para aquellos interesados en los relatos de lo paranormal, en la rica historia cultural de la Ciudad de México, en la belleza arquitectónica que este icónico mueble representa. También hay otra casa que le llaman la Casa Diener. Esta es la historia de la mansión de la Colonia Juárez, que muchos aseguran está embrujada. Vamos a verla. Dice, según reportes de vecinos y visitantes, la mansión Diener es ese senero de fenómenos inexplicables que han alimentado la idea de que está embrujada, convirtiéndola en un emblemático punto de interés para aquellos fascinados por lo paranormal y los enigmas sin resolver. Estos son sus interiores. Vamos a ver dónde. Aquí tenemos un poco más de sus muebles tallados. Miren, el piso muy bien y todo. Muy elegante. ¿Por qué dicen que está embrujada? Dicen de fenómenos paranormales que van desde apariciones etéreas hasta sucesos inexplicables, los cuales han contribuido a cimentar la reputación de esta mansión como un lugar embrujado dentro de la Colonia Juárez. Uno de los principales motivos que alimentan la creencia de que la Casa Diener está embrujada surge de los testimonios de vecinos y visitantes que afirman haber escuchado voces y lamentos provenientes del interior de la propiedad, especialmente durante las noches, cuando el bullicio de la ciudad disminuye. Estos sonidos, que algunas veces son descritos como susurros, apenas son perceptibles y otras como clamores desesperados. Parecen no tener una fuente identificable, lo que incrementa el misterio alrededor de la mansión. Se reportan avistamientos de figuras espectralmente difuses que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Dichas apariciones se han visto tanto en los jardines como en el interior de la casa, añadiendo una atmósfera aún más inquietente alrededor del inmueble ya rodeado por árboles. Otro elemento que fortalece la leyenda de la Casa Diener como lugar embrujado son las historias relacionadas con la práctica del espiritismo dentro de sus muros. Se dice que durante los años 20 la mansión fue habitada por una mujer que se dedicaba al espiritismo y utilizaba objetos como tableros ouija, péndulos y espejos para comunicarse con el más allá. Estas sesiones supuestamente habrían abierto puertas a entidades espectrales que todavía rondan la casa, que caraminen crujir de escaleras como si alguien se hubiera cuando no hay nada más en la casa. Los camas bruscos de temperatura en ciertas habitaciones sin causa aparente son otros de los sucesos que contribuyen a la narrativa de la Casa Diener. A lo largo de los años la casa ha albergado de diversas organizaciones y establecimientos comerciales, documentada la inscripción de la marca Dianética y Cienciología, asociada a su dirección, actualmente funciona como Centro Cultural. ¿Qué les parece amigos? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en alguna casa o en su propia casa? Cuéntenme, cuéntenme en los comentarios, yo que sé que muchos tienen por ahí historias paranormales interesantes y sin más pues les agradezco mucho si hayan visto este video, si lo vieron por favor denle like, suscríbanse, activan la campana por favor y comenten, es muy útil que comenten para este canal. Hasta la próxima, buenas noches.